es que como esta fria la cosa tambien como que esta uno medio tanqueado vamos a verlo asi para ver si sale es imposible que yo te olvide es imposible que yo me vaya por donde quiera que voy te miro si ando con otras por ti suspiro es imposible que todo acabe yo sin tus besos me arranco el alma si ando en mi juicio no estoy contento si ando borracho pa que te cuento cuatro caminos hay en mi vida cual de los cuatro sera el mejor tu que me viste llorar de angustia dime paloma por cual amor tu me juraste es amor del pueblo tu me juraste es amor del pueblo solo en tu brazo lo encontraria que no te acuerdas que me dijiste que yo era tuyo y que tu eras mia y es que te marchas paloma blanca alza tu vuelo poquito a poco y dime adiós y dime adiós a pesar de todo cuantos cuatro caminos hay en mi vida cuatro caminos hay en mi vida